¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Bienvenidos al programa de la vida moderna! ¡El programa que identificamos a partir de hoy como la maquinaria del fango! ¡El programa que empieza... ¡Fuavemente! ¡Fuavemente! ¡Radiofoname! ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! ¡Fuavemente! 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 ¡Aguanta, aguanta! Pensaba que ibas a aguantar un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos chicos a la vida moderna Season 3 Episode 37 Con una sorpresa para mí mismo porque normalmente yo estaba aquí haciendo un par de gestiones Porque tengo que hacer gestiones para este programa, no penséis que todo es fiesta Hay que hacer gestiones, hay que enviar PDFs, hay que hacer cosas Y nunca me entero que mientras tanto Ignatius está planeando cosas con el público Claro Mirad, cuando yo diga a mi señal... Cuando yo haga la señal del número P y vosotros gritáis suavemente Y que miradme como diciendo... ¡Aguanta, aguanta la respiración! ¡Aguanta la nota ahí un poco! Muy bien, aguanta la nota. Muchas gracias por venir chicos Me han vuelto a decir que no hay nadie de Melilla hoy tampoco ¡Oh! Renuevo el llamamiento a nuestros compañeros melillenses Insisto que hemos dado órdenes a la Guardia Civil De que abran la puerta pequeña de la valla, como en el Imaginarium Y que nos traigan cositas ricas Para que puedan pasar todos nuestros amigos, porque estamos esperando a alguien de Melilla que nunca ha venido Creo que es casi la última región que queda que no ha venido Y hoy vamos a empezar, estamos encantados de estar con vosotros Antes de empezar quiero recordar que podéis venir a ver el programa Que cada vez hay más ambiente, la verdad es que estáis putos locos todos Porque ya cada vez esto es un lunes y está esto hasta arriba La gente diciendo, la gente por los pasillos, ¿pero qué es esto? Hay reunión del Opus, ¿qué pasa aquí? Estos son locos, pero cuando vengan los de Melilla van a quedar como civilizados Ahí va a haber muy buen choque, sí Podéis enviar un email al email del programa o escribir al formulario que tenemos en la página web Y venir aquí a ver esto que es maravilloso Quiero empezar con la noticia de esta semana Que me encanta, de las mejores de últimamente Leo el titular, literal, ¿eh? Una mujer siberiana da luz en el bosque mientras su familia la defiende de los osos Un día más en Siberia Un día más Si la rueda de Siberia no para de girar, la vida en la estepa Esto es real, ¿eh? Ha pasado en la región de Yakutia, en la estepa siberiana Y parece de que Alexandra Matrosova, se llama la muchacha, de 20 y pico años, ¿eh? 27, 28 Estaba trabajando en el bosque y se puso de parto Ojo a esto porque estaba embarazada de 9 meses Lo cuenta en el artículo, ¿eh? Embarazada de 9 meses en Siberia y trabajando en el bosque Conciliación familiar, ahí la llevas Joder, la madre que los parió, ¿eh? Aquí a los 7 meses las mujeres están ya, pues, como debe ser En casa tranquilitas, haciendo clases de preparto Para que luego digan, para que luego digan, para que luego digan que aquí se ha acabado el estado del bienestar Claro, exactamente Ahí encontraste, gordo Aquí la gente con eso, a los 7 meses y pico, relajando el suelo pélvico en casa Tranquilitas En Siberia de 9 meses van a talar árboles y a pescar Estaba pescando la tía Yo me imagino una conversación, ¿no? Del Banco Sabadell Entre una embarazada de aquí y una siberiana En plan, la de aquí, en plan Pues, oye, pues ya a mi bebé le estoy poniendo el canon de Pagelbel Con unos auriculares en la barriga Para que el niño esté bien tranquilo ¿Tú qué le pones al tuyo? Pues yo nada, yo no le pongo nada Aunque ayer me dio pataditas cuando encendí el motosierro Así que es verdad que Noté que algo notaba Y, oye, ¿y cómo llevas la alimentación y esas cosas? Porque yo estoy con el té chai Las semillas de goji Van muy bien para el feto Pues, oye, pues mira, yo ayer justo me bebí medio bote de alcohol Que había en el botiquín del tractor Temo que me salga retrasado como el hermano Esto es Vida Moderna Dale, Koki, empezamos Gracias, chicos, por estar aquí ¡Sí! ¡Referente! ¡Siberiano! 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 La vida moderna es dar de comer tofu a tu galgo. Grandes respuestas Estamos un día más en la vida moderna y quiero, por tanto, para no perder las tradiciones, pedir un aplauso para Ignatius Ikeke. Ignatius Ferrai. Ignatius Ikeke, señores y señores. From the hoots. Vuelve el círculo de oro de la literatura. Vuelve el dolor. Uf, ¿qué pasa? Qué grandes respuestas. Grandes respuestas, pero antes, claro, es que no podemos dejar caer esto en el olvido. ¿Qué pasa? La gente está indignada. Hay un poquito de… La indignación. La indignación porque… ¿Pero indignación tuya o ajena? No, mía, es ajena. Por lo tanto, claro… Mi, 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 mi. Pero eso no quita que hagamos autocrítica, porque claro, es que nos creemos que la gente es tonta y nos han pillado. Nos han pillado. Se nos ha visto el plumer un poco. Sí, sí, nos ha pillado. hay mucha mandanguita en Twitter de gente en plan... ¡Ja! ¡Ja! ¡Se os ve la patita! ¿Pero por qué? Primero traéis a Facudía. Sí, bueno. Luego vais ahí a mofaros al valle. ¿Qué pasa? Luego traéis a Íñigo Arrejón. ¿Y qué pasa? ¡Ja! ¿Así nos escriben? Sí, sí, la gente escribe con ese tono. ¡Ja! ¡Ja! No veo un patrón en todo lo que has mencionado, no veo ningún... Yo tampoco. Nos han pillado, nos han desmascarado nuestro astuto plan de convertir todo en una cosa comunista. Hay gente que no es tonta, ¿vale? Y nos ha pillado. Y debemos hacer un acto de contrición y decir, pues sí, nos habéis pillado. Entonces yo creo que hay que darle voz a las gentes y además debemos empezar, o sea, debemos compensar. Los han desmascarado, pensábamos que no, pensábamos que íbamos a poder ir ahí por el camino a la izquierda. Sin que nadie se percatara de que volverá la patria de Simón Bolívar. Los han desmascarado, con lo cual yo hoy, desde aquí, quiero empezar una nueva sección, no sé si llamarlo sección o un llamamiento, pero es la siguiente. ¡Que venga un facha! ¡Queremos a Bertín! ¡Queremos a Bertín! ¡Queremos a Bertín! ¡Que venga a Bertín a porno! Hashtag que venga un facha y empezamos el llamamiento. Pero el llamamiento es genérico así, pero se tienen que dar por aludidos ellos. Claro. Pero es que no es una forma, o sea, quiero decir, ¿quién va a venir haciendo el llamamiento así? Ya, pero... Tendríamos que decir llamamiento al centro derecha. Que venga un centro moderado. Claro, que venga un conservador. Claro. Que venga un español. Bueno, vamos a probar así. Hombre, a lo mejor Bertín a los borne, se apunta. Es como apuntar, como cuando llaman a Batman, pero en vez de un murciélago poner en el cielo que se lea facha. Claro. Y Bertín Osborne, ¡alguien me está llamando! La facha señal. Con este, con este, con que venga un facha, es que es una etiqueta muy amplia. Sí, claro. Es que te entra lo mismo Bertín, que Rajoy... Ahí entra muchísima gente. Ahí. Sí, sí. Así que bueno, hasta aquí... Todo ciu. Todo ciu. Hasta aquí... Una parte del PSOE. Bueno. Hasta aquí la sección que venga un facha. Que a su vez forma parte del mi, 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 mi. Y a su vez cierra con la... La indignación. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Grande! ¡Grande! ¡Clavado! ¡Ejercicio de 10 sobre 10 de cerrar paréntesis! Sí, 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 sí. Ha clavado la caída, ¿eh? Haciendo el Cristo. Muy bien, Coque. Coque es que tiene un respeto por la aritmética y por la matemática maravillosa. Es el técnico más matemático que hay. Sí, señor. Dicho lo cual, grandes respuestas. la sección en la que, bueno, pues repasamos la gente, la gente pone responde, las gentes responden a los tweets que a su vez ponen... Porque nosotros estamos con las gentes, ¿no? Nosotros estamos muy con las gentes, pero muy con las gentes Muy con las gentes. Más que Julio Iglesias Bien, para introducir esta sección por si alguien no la conoce, voy a voy a remitirme a un tweet muy antiguo, bueno muy antiguo de principios de este año, del 12 de enero de Pipi Estrada, un referente un auténtico intelectual Sí, joder En aquel tiempo, Inilo Témpore estaba jugando el mirandés con el Depor, partido de Copa, si no recuerdo mal en el que no empezó mal, el mirandés y de hecho Pipi Estrada puso en Twitter, me alegro por el mirandés, con un presupuesto muy humilde, le está dando un baño al Deportivo Bueno, bien, bien una opinión. Te digo la verdad que no me espero por dónde va a venir, no es broma Pues arroba Junior Depor decidió unirse Arroba Junior Depor, quizá ha picado, no por esto Quizá ha picado, quizá ha picado Respondió a esto de le está dando un baño al Deportivo con baños los de leche que le daba Nacho Vidal a tu mujer La gente fíjate que es tan ofensivo que ha hecho gracia y han temido aplaudir porque han dicho como, hostia Es tan in your face literalmente Llega el momento de aclarar que nosotros no estamos de acuerdo para nada O sea, nosotros somos notarios de la actualidad, simplemente leemos Somos un espejo Esto está en las redes, es público, se puede leer simplemente lo leemos Aquí nadie dice que se haya dado ningún Eso es Los aficionados al mirandés, expertos en pornografía cada vez contestan con algo que tiene que ver con ese mundo Bueno, esto del fútbol siempre da para mucha gran respuesta Esta es una de ayer Ayer Mr. Chip que es un personaje radiofónico conocido también Estaba viendo al Barça y puso Messi es el único jugador del mundo que hace en la vida real cosas que no se pueden hacer en un videojuego Qué tío A lo que arroba San Pablo del Sevilla también quizá un poquito picado le respondió Creo que en el nuevo GTA sí se puede defraudar Hacienda ¡Muy bien! En fin, ahí la llevas Hay mucho nivel hoy de grandes respuestas Hay mucho nivel Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo con un tuit de la Sexta Noticias de principios de octubre La noticia era El Papa El tuit es este es la noticia el titular El Papa defiende que Jesús nunca abandonaría a un homosexual o a un transexual Hostia, es que esto es un pase a la muerte Esto lo has dejado ahí votando Esto es pigo centrando Sí, señor Nunca abandonaría a Jesús a un homosexual a un transexual a lo que arroba payaso bobo decidió responder normal su madre era azofílica ¡Bueno! Bienvenidos a la casa de todos La iglesia donde todos cabemos Vamos a acabar con una Insisto mucho en esto Nosotros no estamos de acuerdo No, no, no Con lo que la gente pone o deja de poner Así que yo simplemente leo Tú eres un simple emisario Yo, claro Yo, sí Pues es que esto se puede leer públicamente en las redes Ah, claro Esto no hay delito Tú haces un ejercicio de escarbar Haces como una memoria histórica por las cunetas de Twitter Por las cunetas de Twitter Y vas sacando Oh, qué bonito No, que nadie mate al mensajero Voy exhumando Vas exhumando tweets Pablo Echenique Que también anda de primarias Con Podemos En Zaragoza En Aragón y tal Siempre un paso por delante Con el protagonismo de la gente Sin miedo Y jugando al ataque Ese es el Podemos Que te gusta Vota al urte Que es su etiqueta ¿No? Siempre un paso adelante A lo que Arroba Santiago Vaya, eh El público ya ha pensado En el tuit también, eh Sois unos cabrones Sobre todo tú Un paso que no has dado En tu vida Uno ¡Oh! Grandes respuestas Hasta aquí Un aplauso para que quiera Lo siento Lo siento No estamos de acuerdo Ser moderno hoy Seguimos en La Vida Moderna Algún día Echenique será Ministro de Defensa Ojalá Y toda la legión Va a marcar El paso El paso Echenique Él en el desfile De las Fuerzas Armadas Él y toda la legión detrás Y él marcando el paso Hombre, le podría poner a la silla Ruedas de Oruga Cuando sea ministro Joder Y ya entra por dos lados En plan cortocircuito Un poco Hostia, qué grande Eso es como lo que me pasó a mí Una vez Con uno que vino a verme Esto ya es sección No, todavía no sección Pero es que me acabo de acordar Una vez actuando en Zaragoza A veces en actuaciones mías La gente se ofende Yo no Por lo que sea No es lo que yo pretendo Pero a veces sucede Habiéndote visto No entiendo por qué A veces sucede No lo puedo negar Y no es una cosa que yo disfrute Pero a veces pasa Y esta vez creo que tenía Todo el derecho del mundo Le dije algo Porque él venía también muy faltón Se notaba que había bebido mucho Un miembro del público Alguien del público Y tuvimos un rifirrafe Hasta que un momento Yo le dije algo Que a él ya no le gustó del todo No le terminó de convencer Y me dijo algo así Como he dicho Hasta aquí Hasta aquí te permito Que me hables de esta manera Me voy de aquí O sea, muy ofendido Pero claro Es que era un señor Que venía en silla de ruedas Venía en un carrito Pero la ofensa No era porque él fuera minusval Era otro tema Lo que pasa es que era Muy gracioso Como se calentó Decía Hasta aquí te permito Hablarme de esta manera Me voy Y tardó cinco minutos De dar la curva Era patético ¿Cómo llenaste ese...? Claro, mantuviste silencio Y yo intentaba Seguir con la actuación Pero era ridículo Hombre, claro Porque todo el mundo Se estaba dando cuenta De lo que pasaba Y este hombre Hacía su maniobra Me voy ofendido Ya no nos acordamos Por lo que te ibas ¿Por qué te ibas? Claro, estoy ofendido ¿Sigues ofendido? Se me está pasando un poco Ahora me cuesta más trabajo Volver a mi sitio Con la silla de ruedas Que seguir así a la puerta Es que un buen ofendido Es que un buen ofendido Tiene que irse en plan bomba de humo Estoy ofendido Y se va como el fantasma de la ópera Pero claro, si tienes que perder ahí cinco minutos Ya se te pierde fuerza Claro, al final Nos da tiempo de hacernos amigos Mientras tanto igual le echas una mano Y tal, joder Qué señor más amable eres Es verdad Bueno, pues Eso era la introducción Simplemente ¿Quieres introducir algo más? Ahora, el problema que tengo ahora mismo Es que el sábado por la mañana Fui a un cajero de Bankia Entré, no cajeros de los que dan Este es el problema que tienes ahora mismo Ahora mismo este es mi problema Lo que ocupa tu grupo de problemas Sí, sí, sí Mi problema principal Es que el sábado por la mañana Fui a sacar dinero del cajero de Bankia Le di a sacar 100 euros Bien, joder Lo típico para comprarte camisetas Oye, sacando buena viruta Mi habitual tanda de camisetas De estilos musicales Fui a sacar 100 euros Y solo salieron 60 Oh Del cajero No jodas Ese es el problema que tengo ahora Entonces, yo puse esto Bankia lo sigue haciendo eso Entonces Muy bien Es que es una vez que empiezas Claro, ya no Pues yo no sabía que eso sucedía Pero a mí me pasó Y la gente en Twitter Empezó a darme consejos De lo que yo pueda hacer Entonces la gente en Twitter Hostia, lo tenía por aquí apuntado ¿Sabes que hay una cosa? Que tú teniendo un móvil Un smartphone Los tweets que te envíen Los podrías guardar en el móvil No haría falta que los escribieses En una libreta a mano Como has hecho Yo los escribo y los subrayo La gente por Twitter Al yo decir que Fui a sacar 100 euros Y solo me salieron 60 del cajero Dijo Pilla un gramo en vez de gramo y medio Grandes respuestas también Grandes respuestas Grandes respuestas Y otro decía Ahora alguien está entrando En un puticlub con 40 euros El godo contraataca Claro Que jamadría es el godo Por definición Mucha gente decía Que yo con pollito de Troya Ya he llamado la suficiente atención Como para que ahora El godo contraataque Y me empiecen a ir a por mí A partir de ahora Sacas 140 euros Cada vez que ir a sacar 100 Seguro que vas borracho Y en vez de un cajero Es una máquina tragaperra Como te conoce tu público Me conocen muy bien Igual era Chenique Otro muy correcto Dice El protocolo estipulado ahora Es sacar una antorcha Y prender fuego al cajero Y luego Miguel Lago Un compañero nuestro cómico Que por algo Para mí es como El Mario Conde Le mando un saludo De aquí Lo digo porque Él siempre tiene en la cabeza La ingeniería financiera Él me dijo Lo que tienes que hacer es El lunes Cuentas esto De por qué te dio 40 euros menos El martes En el programa de radio La vida moderna Cuentas lo que te pasó Cuando fuiste a reclamar Y el miércoles Si todavía no se ha arreglado Esto es un claro Pídeselo a Keke Joder Lago También te conoce Claro Él siempre sabe Cómo rentabilizar Estas situaciones Lo que no he contado Hasta ahora De todo este asunto Es que cuando yo fui A sacar dinero Esto fue lo extraño Que sucedió Y díganme ustedes Si tiene esto Algo que ver Con lo que me pasó Cuando yo entro al cajero Entra conmigo Un señor mayor Muy anciano Con un bastón Que como te digo Estaba lloviendo en Madrid Y él se metía conmigo Dentro del hall Iba a decir No sé cómo se llama Para sacar dinero Y según entró Detrás de mí Dice No se preocupe por mí Como diciendo Claramente no soy Una amenaza Para usted Es claro Y yo descojonándome Puto viejo Porque él entró Me permite pasar Con usted Solo voy a resguardarme Señor Pero no se preocupe Por mí Y yo ya amenaza Y yo me estaba riendo De la contestación Del anciano Digo No, no Tranquilo señor Y tal Pero riéndome Diciendo Sí Y cuando saco El dinero Y veo que solo son 60 Digo Mierda Digo El viejo Me ha hecho aquí La Y lo vuelvo a cantar Digo Joder Y eran 60 euros Solo En vez de 100 Y miro al viejo Y él estaba Con el bastón Mirándome Digo Puto cabrón Digo Será él El que tiene algo Que ver con esto Y al final Me la ha liado El cabrón Y yo Estaría muy guay Que yo Con la cámara de seguridad Del banco Le empezara a hacer Aspavientos al viejo ¿Por qué usted? Al final Sí que Y lo que pensé Que sería muy gracioso También Es que luego Yo pidiera la grabación De la cámara de seguridad Del banco Y se viera Que no hubiera Ningún viejo O sea Que todo fue una fantasía mía En plan muy David Lynch De yo No ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? Así que Al final No sé si ese señor Tenía algo O no tenía nada que ver Pero tengo tres alternativas La primera Es amortizar Los 40 euros Haciendo Tres colaboraciones De radio Ya llevas una Ya llevo una La segunda Es que por fin Yo tengo la prueba matemática En mis manos Guardé el recibo Y guardé los 60 euros En mis manos Ya tengo la prueba matemática De que el sistema No funciona Porque hasta ahora Todo eran abstracciones ¿Es verdad? No Ahora ya tengo en mi mano Y le voy a meter Ese recibo Y esos 60 euros En una bolsita de plástico Y algún día Eso se exhibirá en museos Para demostrar Que aritméticamente Sí que estábamos en crisis Y que el sistema No funcionaba Esa bolsita de plástico Con mi recibo Y los 60 euros Va a ser exhibida Junto a la discografía Del canto del loco Jarabe de palo O maná No Bien Bien Con maná No te metes El sistema no funciona Y hay muchas pruebas Que lo demuestran Y la tercera prueba Que tengo O la tercera alternativa Que tengo Es ir a buscar A este viejo Por el barrio Y en cuanto lo vea Meterle una paliza Meterle Y decirle De parte de un tinerfeño Miope Al que Saboteaste Un aplauso para Ignatius Suavemente Le voy a cantar esto Suavemente Estafame Quiero sentir tu robo Estafandome otra vez Hay que tomarte lo bien Esto No te metes No te metes No te metes No te metes Y no te metes No te metes La vida moderna es que un abuelo te diga ya no se hace el tecno como antes. La vida moderna es que un abuelo te diga ya no se hace el tecno como antes. La vida moderna es que un abuelo te diga ya no se hace el tecno como antes. ¡Bien! ¡Qué pasa Lucha! ¡Bien! 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 No se si ha encuadrado mucho con lo que Carlota. Carlota te dio unos consejos y vamos a ver en que ha quedado la cosa. Entonces, si a ti te parece bien, vamos a hablar con Carlota. ¡A mí sí! ¡Que si me parece bien! Ya estás tardando. Vale. Vale. El otro día te dije que conocías un poco y que sujetasas los caballos hoy también. Sí. Pedro. Entonces, quiero pedir un aplauso para Carlota. Es que ella que está en Barcelona. Carlota. ¡Instagramer! ¿Cómo estás Carlota? ¡Hola! ¡Bien! Muy bueno. Joder. ¿Entras con...? Ya los dos cambios de tonalidad, ya. Sí, sí, sí. Mira, Pedro. Tú has saludado diciendo... ¡Eh, eh, eh! Y Carlota, hola, ¿qué tal? Claro. Nada, bien, buen tono, joder. Buena cadencia. Ella es masivarita. Sí. Vale. Carlota. ¿Qué tal tu experiencia como coach de Pedro Lucha? Estoy un poco decepcionada. ¿Por qué? Porque no me... O sea, sí que hay un par de fotos en las que me ha hecho caso, pero las demás no. Vale, vamos a hacer... Poco a poco. Vamos a hacer un reparo. Bueno, hay esperanza porque hay un par que sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles te han gustado? Bien, esto está bien. A ver, hay una que está en la caseta. Sí. Ah, tiene un calcificador de agua. Sí. Ah, sí, sí. Es una que sale Lucha. Sí, ya la tengo por aquí. Sí. Es una que... Es una que sale una casetilla y sale Lucha por dentro enfoscando de cal, ¿no? Sí. Tirando morces. Tirando... Vale. Eh... Lucha. ¿Esta qué estabas haciendo ahí? Descríbela para la gente. El remate final a la caseta. Vale. Una vez te he echado enluciendo por dentro. Estás enluciendo una casetilla por dentro. Sí, sí. Porque hay que hacer las cosas bien hechas. Y esta está bien. Esta está bien. Vale. ¿Cuál no te gusta? Vamos por buen camino. Eh... Hay una que está en color sepia. ¿En color sepia? Hombre, esta es la que... Eh, ojo. La semana pa... La semana pa... Esa es la peor. Esa es la peor. O sea, la que más orgulloso estabas, ¿eh? La que más se había esforzado, claro. Y esta que... Bueno, a ver que le cambie el filtro. Es que... Ese filtro rojo color polla de perro. Y... Y es que estoy alucinando. Porque es la que tiene más me gusta si no entiendo nada. Esto... O sea... Se escapa a tu entendimiento. Eso no se te ha escapada para la mente. La que menos te gusta... Eso no se te queda ahí como loco. Esta pone Inside Comercial Lucha, que es la tienda de lucha y está... Hombre, la foto es fea, la verdad. Es muy fea. Porque salen cajas de zapatos y todo sepia. Sí, sí. Todo sepia. Y aquí, en los comentarios estoy dentro y pone... Se ve el escaparate donde va Carlota... Eh... Carlota... Otra foto para Carlota... En fin. Eh... Lucha, ¿cómo explicas tú... Que esta foto, que a ojo de Carlota es la más fea, es la que más me gustas tenga? Pero te has dado cuenta, pero es por cambiar el filtro nada más. Claro, sí. El tono 7 es como cuando... Te pegas un golpe en la cabeza y te caes 10 segundos así de trastorno. Por lo mismo. Tienes una foto en tono 6, pero lo primero que te hace es un impacto visual que dices... ¿Qué coño? Carlota, estás viendo la vivienda donde vas a pasar los próximos 50 años. No. Carlota, esa va a ser la de los 8 días del corte inglés, pero en versión rural. O 6 días del comercial. Ya ha llegado el otoño y sale esto ahí con tus caparates, sale con tu abrigo de visonte, todas sus cosas. Vale. Esta Carlota entonces es regular, ¿no? ¿Cuál más? ¿Cuál más has visto? Hay una que parece que es puré. ¿Cómo puré? Ah, será esta. ¿Esta? ¿Esta? ¿Pero cómo puré? Pero mira, Carlota, mira que yo me pongo de tu lado, pero aquí me acabas de ofender porque es aceite. Sí, sí, sí. ¿Has llamado puré al aceite de la Sierra de Segura el mejor del mundo? ¡Por Dios! Carlota, mira que quiero ir contigo, pero es que claro, es que me lo estás poniendo muy conmigo. No, pues para no ir con ella. Exacto. Pero vamos a ver, Carlota. De potito, no sé, no entiendo. No, hombre. Bueno, eso da a los chiquillos y se ponen como bueno, como animales. Eso no, hombre. Lucha, explícale el proceso de extracción del aceite. El proceso de extracción del aceite... Oye, es que... Espérate. El proceso de extracción del aceite se hace en frío. O por lo menos el punto en el que está esta foto. O sea, esta foto que... Claro, el punto está en una vez exprimido ese aceite, sacado ya de lo que es la aceituna. Sí. Pasa por unos filtros para que se quede nada más que lo que es lo bueno. Lo magro. La flor innata, que se dice. La flor innata, muy poético, eh. Claro. Lo que es el virgen extra. Claro. Lo que es el alpechín, la jamila, todo eso ya se deshecha. Eso no. Eso tiene productos cancerígenos y cosas muy feas. Cosas muy feas. Vale, y entonces, esto que Carlota ha calificado de potito y puré, esto es... O sea, aceite de oliva virgen extra. El del primer extracción, o sea, el mejor y el más caro. O sea, esto Carlota igual cuesta 30 euros una botella. Exactamente. Hombre. Y botella de medio litro, te pesas tú que te la van a llenar entera. Y esta, hombre, a ver, es verdad que a nivel estético la foto... Sí, no es bonita, claro. Porque es que... Oye, pero es la fábrica. Eso es desde las tripas de la fábrica. Pero has hecho ni un medio encuadre. O sea, sale medio perolo con el suelo ahí al fondo. No, porque no puedes estar allí porque... Mira, tú imagínate. Allí te ponen una cachiraba en la cabeza como si fuera a operar. Sí. Un batido. Allí no puede caer ninguna cosa. No te arrimes. No me estás herdeo. No mojes pan. Si no puede hacer nadie. Pues a la foto rápida que me voy. Vale, Carlota. ¿Qué más fotos? ¿Qué más fotos? A ver. La penúltima me ha impactado. ¿Cuál es la penúltima? Eh... Un motor de un Boeing. Ah, sí. Un motor de un avión. Y esta que pasa. ¡Fua! Es que no entiendo. Ah, pero esa no soy yo, ¿eh? A mí que esa que me refiere. Es que la gente escribe en mayúscula como si estuviese gritando. Es que es un pedazo de motor de un Boeing que lo flipan. O sea, yo estoy cachondo ahora. ¿Pero qué dice la gente? ¡Fua! ¡Vaya pepino! Es que no estoy entendiendo nada. O sea, es verdad. No entiendo como esta foto tiene tantos me gustas. Sí. No entiendo. Porque... Es una foto, ¿verdad? Que es una foto de una turbina de un avión. Claro, pues preciosa. Esto es verdad, Carlota, que en el manual de Instagram no suele decir que las grúas gustan, ¿no? A ti te pillas de sorpresa. Sí. Vale. Es que me está empezando a gustar todo esto. De las construcciones. No, no. Esto sí que no puede ser. Es un avistaditologo que ha dicho esta me gusta. Es que no entiendo nada. Esto sí que no puede ser porque lo que no puede ser es que te hemos traído aquí para que tú alecciones a Lucha y que Lucha te empiece a leccionar a ti. Sí, 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 sí. Que ahora te empiecen a gustar las cubas de aceite, los motores de avión. Hombre, que tienes en cuenta que hay veces que la luz no sabe más que el maestro. Claro, claro. Ahora Carlota va a empezar a subir fotos de grúas. Sí. Excavadoras. De fotosacos, de hormigoneras, cosas recias. Dando a luz en medio de la sierra. Si la hizo él, estaría bien que saliese él. Sería un punto. Vale, entonces, Pedro, ¿tú te comprometes a hacer una foto en la que salgas tú? Un poco más rollo Instagram. Sí. Intentaré afeitarme esta semana. Vale. Me toca lavarme el jueves o no me haga falta, pues ya he obligado a que el jueves o el viernes tiene que estar. Vale. Carlota, ¿te comprometes a sacar alguna foto un poco con un toque rural? Nosotros lo entenderemos. O sea, no hace falta que digan nada a tus seguidores. Escúchame, y con una buena vibrolia así colgada de lado, posando agarrado una oliva. ¿Una vibradora de las de variar las olivas? Ah, sí, sí, que ponga debajo. Aquí tirando aceitunas. Nada, ¿sabes? Eso para el calendario aquí de verano o septiembre, ojo, eh. Eh, Carlota, tú eres de Menorca, ¿no? Claro, igual olivos no le tiran. No, allí hay olivos, ¿no? Sí. Sí, sí, tiene que haber. ¿Tú no los ha visto? Vale, ¿pondrás alguna foto con un pequeño toque rural, Carlota? Mmm... Vale, ya está, ya está, no hace falta nada más. El compromís. El compromís, con eso vale. Ahí se ha dado ya. Vale, Lucha, pues ya está. Pero tú sí, dime, dime. ¿Cuánto margen tengo de tiempo? Un par de semanas, una semana o dos. No, piéntatelo tranquilamente, hombre, sí. Tampoco te puedes tirar mucho tiempo porque se pasa la campaña a la citura y no la sacas. Eh, diez días, una semana y pico, Carlota. Venga. Venga, quince, por ser ella. Vale, perfecto. Sí. Carlota, tiempo tienes que tener, eso es un momento. Vale, vale, ya está, esta conversación está derivando, ya os dejamos a nosotros en la línea privada. Eh, Carlota, pues ya está, te citamos para el próximo día, haremos análisis de lo que ha puesto Lucha, si tú pones algo te lo agradeceremos mucho y, nada, muchas gracias por, por fin, llevar a Lucha por el camino del bien. Un aplauso para Carlota. Lucha, ¿todo bien, entonces? Sí, venudo a Dios ha dejado caer. Sí. Y ya está, yo intentaré hacer lo mejor posible. Vale, perfecto. Vale, pues un aplauso también para Pedro Lucha, que está en la zona. Gracias, Pedro. ¡Bravo! ¡Bravo! Que no pare este aplauso para despedir a Ignatius y que han estado un día más. ¡Bien! ¡Gracias a todos por venir! Un aplauso para vosotros, un aplauso para el espinacho, para… Ve a Apolo para Coque Peinado, para Pablo Palacios, que están en el control técnico. ¡Muchas gracias, chicos! Más o menos. Esto ha sido la vida buena. Nos vemos mañana. ¡Gracias, chicos, por estar aquí! uchen hasta hoy en el segundo. Un sal remotely muchas veces imb airport. Un saludo para los油íros y los huevoes. ¡Hacía mantenida a una vez! Un saludo para los antesams. Cuau la responsive ya la policiesa en la Martinez. ¡Gracias, chicos!